hola, hola vamos a ver Beast con J ah por fin J así se llama la canción J como dice espero que valga la pena porque el ultimo video que vi me dejó un poquito decepcionada como dice Scott J pues si que espero que me guste si pero no compre esta porque me dio pa oh que es eso dios mio que es eso dios mio que haces ahi esa es Lucio cuando esta asoteado que soy Yuyu ah mira otro porque no hiciste eso ahi si ahora todo el mundo esta ya tienen pedo de papa frita papa frita pero se ve lindo y es un que tiene aqui en el labio ah ay tengo dos galletas pensé que tenia ya va las fanaticas de Beast me van a matar pero yo veo como ciertas similitudes con un video con un video por ahi se lo deja la imaginacion del grupo que me gusta la gente que me sigue es del grupo que me gusta jajajajaj dale lo que pasa pero ya va esa escena de la fiesta tambien me recuerda a J que me esta tocando abajo jajajaj jajajaj porque 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 yo no quiero y no me dejas porque tiene la mermelada en el pito jajajaj jajajaj que es eso jajajaj jajajaj estamos comiendo galletas con mermelada jajajaj ya 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 niños ya ese niño es lindo verdad el es actor de casualidad porque tiene cara a tocar hay un actor hay un actor que es actor no recuerdo como se llama el es el actor ahi que de paso yo di una novela donde el sale y ve besa divino si que sale divino el bueno a la protagonista la besaba chevere que oye si ese carajo se me parece mucho al que se fue demasiado de hay uno que se fue demasiado de un grupo ah claro bueno esta el de yuki no kevin no es uno pequeñito ah dongo se parece no vale dongo era mas bonito que te paso no de este video a mi me sorprende gente de verdad que bello ya va pero esa chaqueta y esas lineas atrás ay papá la gente que me sigue sabía a que grupo me refiero ay esas vueltas en ese carro ay papá ah pero eso de me recuerdas a el merker 2 que ellos tienen asesina con carro si pero tambien me recuerdas a un grupo que sale en un estacionamiento manejando un carro y esta como en un concesionario y ahora vamos a sacar a un moto empieza por el empieza por el y termina el son si dame papi pero que es esto dios mio eso puede cuando decían jay eso es un video atributo entiéndolo un video atributo no no yo a mi me gusta bees pero bees 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 Con té al final. ¡Ve! 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 Bueno, que tiene como muchas similitudes con otros videos. Me van a disculpar, pero... Pero sí. Pero sí se nota. Se nota. Bastante. Y eso que a mí me gusta a veces. Así que... Y bueno. Hoy en día es muy difícil ser único y original. Ya. Ese es tonto, ¿no? No, o sea, porque han hecho de todo, pues. ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué te copia este? ¿Qué te copian los otros? Es como hacer un episodio de los Simpsons único y originales. Se han hecho de todo. Igual. No, pero sí se puede ser original. Lo digo que es muy difícil. No es tanto que sea difícil porque normalmente creativa trabaja mucho, pues. Sí. O sea, el cerebro que tiene ahora no es el mismo el que tiene en Lizardo. Las ideas. O sea, que tú no quieres mezar otra cosa es... El filósofo. Nos pusimos filósofos después de... No tengo este video. La mérmela, la mérmela. La mérmela, la mérmela. Ay, no. Es que bueno. Bueno. Pi. Qué bueno. Paz. Chao. ¡Chao!